Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Menko y aquí volvemos con Morhae, la ciudad de los condenados y la banda de los condes vampiro. Bueno, vamos a ver si con esta banda no me sale mal, porque vaya racha. A ver, el equipo está bien, ¿no? Bueno, mazas están bien, vale, vale. Me queda este héroe aquí suelto, que ya lo pondré luego. Vale, la banda tiene el nivel 3. Vamos a ver los niveles. Este está a 2, este está a Cersei, verdad, porque lo acababa de adquirir a esta muchacha. Esta la tengo a 1, 2, 2, 2, 1. Vale, está bastante bien el nivel. Yo creo que cuando tenga nivel 3 voy a volver a intentar lo que sería la misión aquella. Vale, tengo una nueva petición. Lo que sería la misión esta de historia, que recuerdo que la hice a poco de pillar el DLC cuando salió, se estrenó y no tenía ni puta idea de cómo era la misión y me la metieron, me la metieron pero bien con el tema de los portales y tal. Qué desastre de misión fue. Bueno, además de que la traté de hacerla con un nivel de clasificación de banda muy inferior a lo que hacía falta. A ver, tenemos un pedido, a lo mejor tengo para el pedido. Son... No, 123. Me queda un punto. Yo creo que con la misión esta ya lo tengo. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Difícil, difícil. Joder, tío. Vamos, dame una normalita, por favor. Joder, difícil, tío. Oye, espérate. Tengo aquí bastante pasta. A lo mejor tengo para comprarles habilidades. A ver, al conde. Habilidades. Mira, sí. A ver. El conde va muy de tanque, así que vamos a ver qué tenemos. Carga veloz, carga poderosa, teniendo en cuenta que hago una armadura pesada, lo suyo no es la carga. A lo mejor no me interesa todavía meterle a este y irme a esta DPS y que haga algo más de daño. Vamos a ver qué tiene. Tus atributos. Fuerza 5, 6, 5, 6, 6, 5. A ver, en fuerza tenemos carga poderosa, carga veloz. No me interesa. Resistencia, no. Agilidad, no. A ver, habilidad de armas. Enfoque de combate, golpe a la mandíbula. El ataque de combate cuerpo a cuerpo que inflige daño normal. Si se acierta, la probabilidad de lanzamiento de objetivo ser luce 20% y la probabilidad de activar una maldición de Zenge. Furia de los dioses aumenta un 15%. Y este especial de los condes de vampiro. A ver qué tienen. Edor de muerte. Cualquiera dentro del radio de 5 metros alrededor del usuario. Reduce 5% de resistencia a combate cuerpo. Cuerpo, probabilidad de evasión y bloqueo. Hostia, este está muy bien, eh. Este está muy bien. Le voy a meter esta. Sí, señor. Este está muy bien. Voy a ver si puedo meterle más. A este también le puedo meter la habilidad esta de los condes. Vente para acá. Espérate, en pasiva. Tenéis... A ver, en pasiva. Reconstrucción corporal. A ver este. No, no, no. Pero quiero saber. Espera. Aumenta resistencia a golpes críticos 10%. Joder, están bastante bien estas habilidades, eh. Detector de brechas. Cuando otro aliado se enfrente al mismo enemigo. Aumenta 5% la evasión de absorción de armadura. No está nada mal. La verdad es que son buenas habilidades, eh. Y este. Piedras brujas incrustadas. Aumenta resistencia a golpes de inmunidad. Este está bien, pero no me interesa. Dureza. Este está a punto de llegar a dureza 9. Que aguante este tío más los golpes críticos. Y la absorción de la armadura está bastante bien. Lo que pasa es que la habilidad de armas la tiene bastante más baja. Voy a meterle este. A este le voy a meter esta. Y el hedor de muerte creo que da... No, el hedor de muerte ya no, porque está prendiendo. Voy a ver... A ver los zombies. ¿Qué puedo meterle a los zombies? No quiero bajarme tampoco mucho la pasta. Porque si no... No, espérate. No voy a bajar más la pasta. Voy a esperar que esta tipa no le debe de quedar mucho para subir. Que tenga para un nivel y le mete también el hedor de muerte. Necrófago este. A ver qué tenéis. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis para mi necrófago? En pasiva. ¿Qué tienes? Lo mismo, ¿no? Ajá. Bueno, no, lo voy a dejar así. Vamos a dejar ya. Con esto tengo que pasar un día por cojones, porque si no, no puedo jugar. Vale. Ya han aprendido la habilidad. Estupendo. Así que ya vamos a la hora, sí, a la campaña. A ver qué nos ha salido a otra. Me gasté de pasta para hacer la misión. Bueno, tenemos una aquí normal. Vale, vamos a... Vamos a mantenernos con esta. Y así también probamos a ver qué tal van esas habilidades que les he metido. Vale. Deja a los siguientes guerreros fuera de combate y róbales sus posiciones. Esto vamos a ver. Jeyer. Vale. A ver con qué me toca. Meterme de hostias. Vale. Con hermanas y gemaritas. Ok. Vale. Van a ir tres arriba. Y el resto al lado de mi carro. Bueno, pues... Vamos a meter a este necrófago aquí. Y vamos a meter a este. Luego... Aquí tengo tres. Tengo tres héroes. Voy a arriesgarme. Y... Hostia, es que no sé si arriesgarme, la verdad. Es que el conde vampiro me puede aguantar mucho a las hostias. Así que... Vamos a... Espérate, tengo otro grupo abajo. No, no me interesa. Porque... A ver. ¿Cuánto hueco me queda aquí? Me quedan dos huecos. O sea, solo puedo meter un zombie más y un necrófago. Vale. No, vete para... Vete para atrás. Vete para acá. Métete aquí. Y este necrófago lo vamos a dejar aquí. Y aquí vamos a poner este, a esta y a esta. Vamos a... Vamos a ver qué tal va así. Bueno, empiezo a avanzar. A ver. Estas están en una... Tienen que ir... Vale. Están en un puto desnivel. Tengo que ver cómo subir rápido el nivel. Y creo que a través de esta casa a lo mejor lo puedes subir bien. Si tiene escalera, claro. Si no tiene escalera, pues me va nada por culo. Voy a ver si tiene escalera. Sí tiene escalera por este lado, ¿no? Sí. Vale. Pues voy a ir por este lado. Quédate aquí. Y así en paso al siguiente nivel. Quédate por aquí. Parece que las vampiresas me van a tocar justo moverlos con el líder. Así que va a ir bien. Pero bueno. No canto victoria porque ya sabéis que esta semana... O más bien los últimos gameplays han sido desastrosos. Pero bueno. Ahora mete tú por aquí. Por variar un poco. Qué poquito andan ahí los zombies. Tengo que ver si tienen alguna habilidad... Para los zombies que les permitan dar más. Porque andan... Caminan muy poco y van con ligera. Y bueno. Este fin de semana debería ponerse ya en prepedidos... El último libro de Gathering Storm. Que parece ser que finalmente sí van a ser solo tres libros. No parece... No se ha lanzado ningún rumor de que vaya a salir un cuarto libro. Quédate aquí mejor. Así que va a ser ya supongo el punto y final a la historia. A ver cómo queda. Lo que sí corre el rumor es que parece ser que inmediatamente después va a salir la nueva edición de Warhammer 40.000. Ya lo veremos. Supongo que tocaría para abril. Si es así pues no os preocupéis porque la pensamos pillar. La vamos a traer al canal. Y vamos a estar muy atentos de esta nueva edición de Warhammer. Y lo nuevo que se les vaya ocurriendo en el lore. Porque me imagino que los nuevos libros de ejército nos irán narrando cómo irá cambiando todo. Suponiendo de que apliquen claro el cambio. Voy a tratar de robarles el ídolo. Hostia, están en un puto nivel por debajo. Me quedo en la leche. O sea, voy a verme obligado a meterme por aquí. Vale. Bueno, pues nada. Vente por aquí. Aunque a lo mejor... Mira lo que tenemos ahí. Qué guapa. Ah, mira, tengo una escalera. Vale. Vale, vale, vale. Quédate aquí. En postura de emboscada. Tenemos una escalerita ahí. Así que estupendo. Vamos abajo por la escalera. Y voy más directo así a esa zona. Quédate en evasión tú aquí. Hostia, creo que estas tenían bloqueo. Tengo que mirarlo. Vale, van a mover dos más. Y ahora brillo. Las hermanas y maritas, si no te jode la partida, hacen mucho daño. Solo tenéis que ver cualquier gameplay anterior de... De la banda de hermanas y maritas del canal. Para ver que cuando van bien, arrasan. Sobre todo con esa dinámica de bufos que tienen. Vamos a dejarte a ti aquí. Espérate, quiero ver. Es que tenéis bloqueo, joder. Quédate en bloqueo. Vamos avanzando con estos. Estos se van para... Mis cojones para arriba. No pueden ir para arriba por aquí. Mierda. Ah, bueno, sí, por aquí. Bueno, pues por aquí. Para arriba. Venga. Hay otra puta escalera aquí, tío. En fin. Bueno, vamos avanzando. Este que se queda aquí. Emboscada. Ha avanzado bastante. Este cabrón comina. No sé qué es ese ruido de cadenas que estoy escuchando. No sé si será ambiental o qué. Vaya, pues te vas a quedar aquí en la escalera. Mierda, despoteado. ¿Otro dónde? Ah, vale, no. Están todos los que me he asustado. Digo, hostia, a ver si me van a coger a estos de guay. Si me los van a violar aquí abajo. Vale, tú. Así que por aquí. Trabándote en medio de todo. Vamos. Móvete. Que ya tenemos cadáver aquí. No sé si el necrófago me llega. Se me va a quedar en mitad de los... Mejor lo dejo en mitad de los dos, sí. Vale, está moviendo su héroe. Me imagino que me interceptarán por aquí. Así que creo que los voy a esperar. Creo que los voy a esperar. Porque si me meto en la casa y me emboscan en la casa, ya la jodí. A ver, ¿tú tienes suficiente para llegar hasta arriba del todo? No, te vas a quedar aquí. Vale, pues quédate aquí. En realidad, quédate aquí. Para que dejes pasar. Porque ya sabemos cómo se agasta este juego. Con el hueco para pasar. Vale. Ahí viene la primera. Y gracias a ello vamos a medio bloquear el sitio. Vamos a dar la versión de golpe. Lo bueno que ahora me va a tocar a mí. Y vamos a empezar a dar hostias aquí, pero vamos. Voy a tratar de meter... A ver si me queda hueco para meter a las vampiras. Y ponerlas por detrás. Vamos a rodear esa escalera. Y hacer presión por ahí. Si no, me vienen más. Porque si me vienen más y me tapan el hueco, ya la jodí. Pero bueno, un poco de suerte no sea así. Lo que no sé es dónde estarán las demás. Vale. Vamos a seguir andando de hostias. Si no fallamos, claro. Bueno, no estás comido una más. Quédate en bloqueo. Ay, no voy a poder pasar. No me va a quedar hueco para pasar. Creo que no me va a quedar hueco para pasar. Ay, mierda puta. No me jodas. Según yo había hecho el cálculo para que quedara justo, tío. Esta sea... Eso me va a jodértela. Es un problema esto. Porque además no puedo pasar por ahí, ¿no? Bueno, pues la acabo de joder. Voy a tener que esperarme aquí. La voy a dejar aquí con hedor de muerte. Mira. Hostia, pero... ¿Jode a mis unidades? ¿Hedor de muerte? Pues lo voy a probar. Necesito probar si hedor de muerte jode a mis unidades. No me queda otra. O sea, es que es lo que hay. En teoría no debería de afectarles. Porque según tengo... Voy a dejar esta emboscada aquí, tío. Porque según tengo entendido, los condes vampiros no les afectaba el gas tóxico, ¿no? De los lanzadores de viento envenenado. Sin que hedor de la muerte, pues más de lo mismo. Estarás en la cabrona esta por ahí. La putada es que sub... Si suben otro por ese lado, sí me van a poder pegar, casi seguro. Bueno, pues nada, quédate emboscada tú aquí. Va a tener que paralizarse el combate aquí hasta que el tipo este mate a esa capulla. Vaya mamonada. Bueno, a ver. Por abajo con cuidado, porque mira cómo está esto. O sea, mira cómo está esto. Mi idea es llegar a robarles primero el ídolo y luego meterme para arriba. No voy a avanzar mucho más con este porque necesito que me lleguen los zombies. Está avanzando mucho este tío. ¡Ay, la madre que la parió! Y esta no me había dado cuenta que estaba ahí. Hija de puta, me acaba de bloquear el hueco que tenía. Y encima acabado de mover el puto... Cago en la leche. No me da cuenta que estaba esta cabrona aquí. Me acaba de joder bien. Hija de puta. Tengo que buscar otra ruta para subir. La del otro lado. Es que ya no puedo pasar. Me está bloqueando la escalera el zombie. Vale, parece que van a ir a apoyar allí. Mi talón de Aquiles ahora mismo es el lado. Bueno, sube por aquí. Y dar toda la puta vuelta por aquí. Es que no... No voy a dar otra. Quédate aquí para que no me... No me bloquees el... El puto sitio. Vale, gilipollas. Esta ya está asustada. Perfecto. Ahora tú... Es que por ahí no puedo. Es que me tiene bloqueado. El hueco. Tengo que venirme por aquí. Y dar toda la puta vuelta. Pero bueno. Menos puedo ir por aquí. Buscada. Ay, 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 ay. Que no me pillan al hecrófago. Vale. Se ha quedado ahí. No sé si se ha quedado ahí pillada por un glitch o qué. Pero bueno. No me... Que no me pille. Que no me lo pillo. Me lo pillo. Me lo pillo. Me lo pillo. Mierda. Me cago en la puta, tío. Es que esa que estaba ahí atrás me ha jodido. Pero bien. Me pillo el necrófago. Maldita sea. Hay que petar a estas cabronas. Pero ya. Peta tu puta casa. Porque además tengo estos parados. Porque está esta hija de puta aquí bloqueándome el sitio. Otro puto turno aquí bloqueado. Este combate está ganado. Así que voy a mover a estas por aquí. No queda otra. Sé que una de estas hijas de puta se metió ahí. ¿Ves? Ahí está el héroe este. Tiene por aquí. Ahí está. Mírala. Vale. Se ha comido las dos hostias. Estupendo. Ahora solo me queda que la vampira me aguante las toñas. Ahí se me ha olvidado. Tengo que poner bloqueo. Coño. Bloqueo. Tengo que tratar de ayudar en este lado lo antes posible. ¿Qué coño? ¿Me viene otra por ahí? Hostia. Es la líder. Me viene por este lado. Mi mierda. Espero poder sacar al vampiro de aquí. Si no, lo voy a llevar. Me la va a dar por detrás. Hija de puta. Mírala. Por suerte tengo esta aquí. Menos mal. Esta es la novatilla. Hija de la grandísima puta. Esto es a lo que yo me refiero. Aunque las hermanas de Sigmar pueden ser muy peligrosas. Me encanta que esquives con toda esa pedazo de armadura y escudo que llevas. De verdad que sí. No. Por favor. Espero que haya sido una esquiva normal y no empiece a afectar el bug. Porque el problema que tiene el putísimo bug este es que se crea exponencialmente. En el momento que se da el bug empieza a afectar de manera exponencial y se repite y se repite y se repite. Vaya hombre. Ay Dios santo. Bueno. A ver. Tengo que intentar a ver si consigue darle los dos hachazos o alabardazos. No me acuerdo lo que lleva esta tía. Pronto al otro héroe. Quédate aquí. No queda otra. Muy bien. Espérate porque tienes que esquivar uno más. Muy bien. Perfecto. Están chetadísimos los condes vampiros. Como te vaya bien con ellos. Este debería de poder llegar ya en este turno. Pégale desde aquí. Deja de puta. Finalizo turno. Está conseguido supera prueba de terror. Está una hostia esta cabrona. Venga. Ahí viene el otro héroe a machacarme al necro. No. No. Se va. Se va. Vale. Se va por este necrozal. Más bien. Tengo que bajar rápido ese flanco porque aquí está. Es que está difícil. Que estas hermanas de batalla están bien equipadas. Solo tenéis que ver el equipo que llevan para daos cuenta. Vale. Esta ya cayó. Por cierto. ¿Quién es a la que le tengo que robar el objeto? A esta de aquí abajo. Vale. Bueno. Vamos con... Con esta cabrona. Vale. Le acabamos de meter miedo. Estupendo. Estupendo. Venga. A empezar la de hostias a esta. Bloquea de ahí. Y espero que la otra vampira consiga bajar a este. Venga. Muy bien. Si aciertas la otra la matas. Listo. Perfecto. Son brutales. Las mamonas estas es que son brutales. Pon una vampira en tu vida. Lo vas a tener todo. Venga. Y es por esto porque... Por lo que me encantan el ejército de los condes vampiros. Ya sabéis. Mis dos ejércitos favoritos son el imperio. Y los condes vampiros. De hecho por eso... Mi ejército imperial está con... Con las... Con los colores del antiguo... Ejército de los condes vampiros. O sea. De la antigua provincia de Silvania. Cuando todavía los condes eran condes. Y no eran condes realmente vampiros del todo. Buena esquiva tiene esta gorda. La madre que la parió. Y esta es gorda de la armadura que llevas. Mamona. Bueno, a ver. Ah, qué putada. No acertó. Qué lástima. A ver si al menos se va de los golpes. Bueno, ahí está. Un pinchazo más. Quédate en bloqueo. Me preocupa el necrófago ese. Porque va a recibir de las dos. Que sea... Bueno, al menos este va a llegar. Para poder pegar... Hostias. Espero que llegue. Sí. Que esta va a bajar rápido. Yo creo que si le pego... Si el necrófago acierto. A lo mejor la mato en el siguiente turno. A ver si suerte. Listo. Perfecto. Una menos. Y ahora voy a tratar de bajar a esta cabrona. Que es la que tiene la misión secundaria. Si no me baja a mí ella antes, claro. ¿Por qué los tomo? Porque mi DPS está sufriendo de lo lindo. Es que este es el héroe que mete realmente bien de ellas. Sigamos dándole a esta. Va a durar bastante porque... Tiene bastante vida. Y bastante esquiva y absorción de armadura tiene, por lo que veo. Muy bien. Ha se abadido. Estupendo. A ver si consigo matar esta rápido para atacar por detrás a la otra. Venga. Mete hachazos por aquí. O hachazos o alabardazos. Creo que son alabardas. No me acuerdo, la verdad. Esquivo uno. Mamona. Y de paso voy a echar esto. A mí no me afecta. Y a ti sí. Evasión. Ahí, siempre se me olvida. Tengo que meterme bloqueo porque evasión siempre van a tener. Vale. La prueba de terror no. La prueba de miedo, la fracasa. What the fuck. O sea, lo flipo. Es que lo que hace la IA es increíble. Madre mía. Al menos se le ha quitado un ataque. O sea, no ha superado ni la de terror ni la de miedo. Y sin embargo consiguió tener suficiente para un ataque. Joder, puta tío. Es brutal, ¿eh? Está aguantando. Que si esquiva. Que si bloqueos. Y esta aquí sería por tres putos vampiros. Y ella como si nada. Por favor, no falles. Hostia, pero. Tiene un cojón de vida esta tía. Va a ganar ella el combate. Está más que claro, ¿no? A ver. ¿Quién me puede hacer más daño? Este no. Tú vete por detrás. O que te tengas que tirar para abajo. Sí, idiota. Lo he movido para allá, pero... Ah, no, no puedo porque tenía este. Cierto, por eso lo he movido. Bueno, pues tú ponte a pegarle a esto. Vamos a empezar a bajarle la vida a esta. Aunque sea. A ver si... Lo que pasa es que... Mis dos necrófagos corren riesgo. Y más si me fallan los golpes. Ahí va a caer mi necrófago ya. Adiós. Lo mato. Maldita sea. Vamos a matar a esta rápido. A ver si consigo que huyan. Y evito que me mate al otro necrófago. Porque como que no hay ganas de perder los necrófagos, la verdad. ¿Qué tienes tú para robarte? No tienes nada. Nada que me valga. Bueno, pues sigamos el camino que teníamos pensado desde un principio. Vamos para abajo. Voy a coger un poco de piedra bruja, total. Ya no puedes hacer más nada. Coño, ¿qué hay una ahí? Ah, bueno. Ya no hay ninguna ahí. Han huido. Bueno, ha perdido el necrófago. No conseguí matar lo suficientemente rápido a la líder para evitar que me lo mataran. Solo rezo porque no se lo hayan jodido. Pero bueno, ha sido una partida bastante interesante y rápida. Sé que, bueno. Lástima la secundaria. Es muy difícil la de secundarias estas de matar a estos tíos. Suele costar. A ver. Recuperación total, perfecto. Bueno, pues ha salido bastante bien al final la misión. Solo que esta. ¿Dos días herida? Pero si solo le dio una hostia de mierda. Joder. Madre mía. Bueno. Pues nada. Ojetos, ballesta, espada. Vale. Creo que con esto ya tengo para completarlo, ¿verdad? Son 123. Sí, venga. Empezamos siempre con los trozos más pequeños. Y... Espera, espera, espera. Más, ¿no? 128. No, son 123. Con este no, pero no sé si. Venga, pues enviamos en cargo. Y vamos a apagar a la banda. El tratamiento. La apagamos. Pero bueno, estos dos días que va a estar esta out, pues tendría a este capullo cogiendo un poquito de experiencia. Vamos a ver. A ti te vamos a meter. Vigilancia. Nada, nada. Este sí. Va a ganar. Necesito ponerles más vida a estos tíos porque me están perdiendo las batallas por vida. Eh, tú te vamos a poner un poquito de fuerza. Pagas un poquito más de daño. Espera, 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 espera. Tú tienes aquí atrás uno más, habilidad de armas. A ti te vamos a poner precisión. Dale para atrás. A ti te vamos a poner vigilancia. Y a ti igual, vigilancia también. Y listo. Bueno, pues ya está. Eso es todo. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Morha y la ciudad de los condenados. Recordad darle un me gusta que eso ayuda mucho al canal. Suscribiros si no lo estáis para estar al día de nuestras novedades. Muchas gracias por vernos, por supuesto. Y hasta la próxima.